Bienvenidos a todos a la 5 parte de la historia de Piggy Boop 2. Y pues bueno este capítulo vuelve a retomar la historia de nuestro detective y los supervivientes. Y nuevos sucesos trágicos y misterios secretos de este juego. Así que sin nada más que decir empecemos con la ispria de Piggy. Como sabemos. Widow concretaba su venganza contra la zona segura. Atacando el refugio del detective. Con armas de armas de alto calibre. Lo que obligó al grupo a salir de su refugio. Por lo que Widow rapta el grupo trasladándolo a un asentamiento secreto de la TSP. Y nuestros supervivientes sucumben a 3 de este grupo. Encerrados en una celda. Después de esto inmediatamente comienza el capítulo 5. Aquí vemos como de alguna manera si y su si logran abrir una alcantarilla que oportunamente está en la celda. Aquí ellas no nos llegan a explicar y directamente nos dicen que alguien debe bajar para abrir la celda donde están los demás. Y el detective decide bajar y acompañar a las hermanas a las alcantarillas. Al bajar notaremos algo bastante resaltante en el entorno y es que la alcantarilla en donde estamos cuanta con un tamaño descomunal con bastantes pasillos tratándose de una alcantarilla industrial. Y no pasará mucho cuando intempestivamente aparecerá un infectado. Pero este es bastante diferente a los infectados normales. Este es visiblemente más grande y tiene entre sus manos una tubería de metal. Con el que planean matarnos. Esta vez nuestro detective la tiene difícil. Pero sin embargo logra evitar al infectado con algo de ventaja. Ahora. En las alcantarillas encontraremos distintas notas. La primera que nos encontraremos está al principio de las alcantarillas bajo algunos escombros. Esta dice lo siguiente. Estoy preocupado barra A por Willow. Ella siempre le ha tenido un odio a Pony y el oficial resurció 10 veces. Ahora que ella fue cara a cara con ellos. Ella no es así. Esto nos podría decir muchas cosas. Si recordamos el primer capítulo de Piggy en donde el detective recordaba su pasado. Nos damos cuenta que Willow nunca fue la persona que es ahora. Cuando la arrestamos en el primer capítulo. Ella se comporta de una manera bastante sumisa y calmada. Pero debido a que la arrestamos tuvimos que separarla de su familia y eso ocasionó que Willow se llene con remordimiento y sed de venganza. Lo que hace que se convierta en una persona sanguinaria para desquitarse de el mundo. Y obsesinarse con ver sufrir al detective. Además de que esa nota debe haber sido escrita por alguien que conoce de tiempo a Willow. Posiblemente tratándose de Rachel Icy. La siguiente nota que encontraremos está en una estancia de las alcantarillas. Y dice lo siguiente. ¿Qué es lo que ella está esconfiendo en su oficina? Sospecho que ella sabe algo que nosotros no. Voy a encontrar una manera de entrar a su oficina sin importar los problemas que me pueda traer. T. Esta como vemos habla de alguien de la TSP. Porque como sabemos esto forma parte del asentamiento de la TSP. Esta nota habla de algo secreto que alguien esconde en una oficina. Aquí vamos viendo que se trata de que la persona está hablando de Willow. Y que sin importarle nada encontrar a eso que ella esconde para su grupo. Y esta nota fue redactada por alguien del asentamiento con la inicial T. Y que creo se trate de Tigre y un miembro de la TSP. A este pinzo recordé la teoría de un amigo de la que hablo. Este tema ya lo hablé en un video aparte. Pero resumidamente él dice que Willow tiene alguna cura del virus que fabricaba Mr. Payboni en un laboratorio luego del brote. Willow al enterarse organizó un ataque con su grupo al laboratorio para robar la cura. Ocultan déselo a su grupo. Pero no debemos precipitarnos. No solo podría ser una cura sino otra cosa. Además de notas podemos encontrar grafitis alrededor de todo el mapa que la mayoría al parecer son de personas que vivían o fueron obligados a vivir aquí después de que empezar a la infección. Pero encontramos una muy escalofriante. Que dice. La insolencia te vigila. Como algunos sabrán. En el capítulo 4 de Piggy la zona segura. Hay un pequeño diálogo del oficial Iponi luego de rescatarlo. En donde habla de su preocupación sobre las hermanas de Sisi. Pero luego menciona sobre que está empezando a alucinar y escuchar voces. Sobre alguna insolencia. Al principio es poco visible pero esto tiene mucho que ver. Si recordamos hemos visto este símbolo alrededor de muchos lugares. Y especialmente cerca de una que escribió Poli en el refugio. Esto se trata del símbolo del ojo de Mr. Stichy. Un personaje de la tienda. Que al parecer tiene importancia en la historia. Además que esto está justo a un criptograma de Pongy porque Pongy escribiría un criptograma. Porque escucha voces. Y quien escribió el grafitio. Con esto podemos llegar a la conclusión que se trata de otro grupo de supervivientes. Pero en este caso una secta. Además de que hay una nota que comprueba más esta teoría. Que dice. Enciende el farol e invócalo. Que posiblemente aparezca en el camino de nuestros protagonistas nuevamente. Siguiendo con el entorno. Abajo de la alcantarilla podemos encontrar. Una habitación misteriosa. Esta al verla por primera vez. Está ambientando como si se tratase de un colegio o escuela. Pero este se ve en mal estado. En este podemos ver una nota que dice lo siguiente. La insolencia dice mi nombre. Me quedaré aquí aunque los trabajadores deseen inundarlo. Me dedicaré al ojo. Como podemos ver. Aquí podemos ver más relación de esta supuesta secta en Piri. Hasta ahora es algo desconocido. Pero sabemos que Eta volviendo loca a la gente. Esto es realmente una secta. ¿Cuántas personas hay en este lugar? ¿Y qué es lo que hacen con M.R. Snitchi? Por ahora solo es un misterio. Luego de que nuestro detective logre escapar del infectado. Sale por la alcantarilla. Y es cuando las hermanas le pide a el detective que libere al S.O. de más supervivientes. Y aquí pasa algo. Es el por qué las hermanas llegan tan lejos e incluso nos salvan. Es casi imposible sobrevivir en un mundo así pero ellas llegaron a salvo. Alguien les ayudó. Porque regresaron al refugio y no nos acompañaron. Es muy probable que no hayan venido solas. Si no con una ayuda. Finalmente. Nuestro detective logra liberar a los demás. Pero al escapar. Vemos como Tigri intenta atacarnos. Pero se arrepiente. Es aquí en donde Willow aparece y con unas cuantas palabras acaba con todo esto. Eso enfurece a el detective. Que no volverá a escapar. Esta disputa. Acaba aquí. No volverá a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.